En la historia política de México, fue cuando salió al balcón, a punto de ser detenido, al balcón presidencial, Madero, a decir, me están traicionando, me están traicionando. Y ya, no había quien lo defendiera. Muy triste, siendo un hombre consecuente, pero no entendió, a pesar de ser un hombre bueno, de que era necesaria la alianza con el pueblo, sobre todo la alianza con el movimiento campesino. Él unirse a Zapata y tener respaldo y cumplirle a la gente lo que había dicho en el artículo tercero del plan de San Luis, de que se iban a devolver las tierras a los pueblos. Entonces, no hubo eso y se quedó sin bases. Entonces, por eso, estos militares, autoritarios, represores, lo asesinaron. Pero no tenía respaldo popular. Un hombre bueno, sacrificado apóstol de la democracia, un idealista. Entonces, la lección es nunca darle la espalda al pueblo.